Triste pena, la soledad que llevo en mi alma ¿Qué dices? Voy a contarte de tristes desencantos De ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas padecer ha sido De alguna rosa antes en su encanto Y al crecer mi tierra en su llaranto Y crecer más zampollas por el viento ¡Qué dicen todos, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!